Caja Arequipa presenta El Jueves de Caja, un espacio para compartir opiniones y experiencias de directivos, funcionarios de Caja Arequipa y reconocidos especialistas, con la finalidad de orientar y brindar perspectivas que nos ayuden a entender el entorno económico y de negocios del país. Hoy presentamos a nuestra invitada, Liliana Alvarado de Marzano, directora general de la Escuela de Postgrado de la Universidad Tecnológica del Perú, quien nos presentará la primera parte de su conferencia magistral, Adaptarnos para Crecer. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos. Gracias Caja Arequipa por la invitación. Hemos estado viviendo situaciones sumamente complicadas, diferentes y llenas de sorpresas, pero ha llevado el momento de adaptarnos para poder seguir avanzando y para poder seguir creciendo. Los saluda Liliana Alvarado de Marzano, directora general de la Escuela de Postgrado de la Universidad Tecnológica del Perú. Todo solo iba a durar 15 días. Han pasado 11 meses desde que comenzó el primer confinamiento y todavía tenemos que seguir quedándonos en casa. Es una situación que nos ha generado mucha angustia, mucha preocupación, que nos ha traído desequilibrios económicos, financieros, en algunos casos laborales, mentales. Este es un bicho del cual nadie esperaba. Sin embargo, nos ha traído mucho tiempo para pensar y reflexionar en lo que realmente es importante para nosotros en nuestra vida. Esta pandemia nos ha obligado a quedarnos en casa para estar a salvo. Pero estábamos acostumbrados a salir todos los días a trabajar y no a pasar 24-7 con nuestra familia. Hemos tenido que aprender a convivir con ella, a compartir espacios y a mantener el buen humor. Hoy día, la pandemia del COVID-19 nos ha enseñado a apreciar lo que es realmente importante. A nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros padres. Esta pandemia nadie le esperaba. Apareció así de la nada. Llegó de China, alguien la trajo y nos obligó a cambiar todas nuestras rutinas. Una de las más importantes es no poder salir de casa y adoptar de alguna manera el teletrabajo. Una forma de trabajar para la cual no estábamos preparados, ni estábamos acostumbrados. No todos teníamos una buena computadora, no todos teníamos un buen internet, no todos teníamos siquiera un escritorio donde sentarnos. Y hemos tenido que adaptar nuestra casa para poder seguir avanzando y para poder seguir creciendo. Muchos negocios fueron obligados a cerrar porque no había clientes. Y muchos negocios, a pesar de lo que sucedía, tenían que seguir adelante con los riesgos que esto conllevaba. Toda decisión que tomábamos de salir era una decisión de supervivencia. El decidir al médico, el decidir salir a visitar a nuestros padres, el salir a comprar, todo era una decisión de supervivencia. Porque sabíamos cómo salíamos, pero no sabíamos si íbamos a regresar con el bicho, por más cuidado que estuviéramos imponiéndolos. Muchas organizaciones tuvieron que rápidamente adaptarse. Porque justamente están ahí para los emprendedores. Están ahí para ayudarlos, para apoyarlos. Y Caja de Equipa fue un ejemplo de ella. Teníamos que prepararnos para poder interactuar con otras personas, pero con las medidas sanitarias adecuadas. Pero no podíamos dejar nuestros clientes a la deriva. Teníamos que estar preparados para poder seguir atendiendo. Hoy día no ha terminado el COVID. El futuro ha sido incierto. No sabemos a qué atenernos. Hemos cambiado totalmente nuestras rutinas. Y no hay nada más detestable para el cerebro que cambiar sus rutinas. No hemos podido vivir la vida como estábamos acostumbrados a vivirla. Ya no tenemos momentos a solas con nosotros mismos, a menos que estemos en el baño. Porque compartimos la casa con nuestra familia, con nuestros seres más queridos. Y no podemos renegar con ellos. Y no podemos desfogarnos con todo aquello que nos está pasando. Porque finalmente somos ejemplo para nuestros hijos. O no podemos angustiar a nuestros padres. Esta pandemia hay que mirarla como la gran oportunidad para crecer personalmente. Hemos comenzado a apreciar otras cosas que las dábamos por sentadas. Hemos comenzado a apreciar nuestra familia, nuestro tiempo para nosotros. Caja Arequipa no se pudo quedar atrás y tuvo que seguir en la brega diaria. Pues sabían que sus clientes necesitaban. Con todos los cuidados que debíamos tener, Caja Arequipa estaba presente para seguir ayudando a los emprendedores, para seguir ayudándolos a cumplir sus sueños, para seguir ayudándolos a seguir creciendo y hacer de este país un país más grande. Esta pandemia nos ha enseñado muchas cosas. Y hemos pasado por diferentes etapas durante esta. No vamos a negar que hemos estado en un estado de pánico cuando no sabíamos qué iba a pasar. Y nos moríamos de miedo. Porque no sabíamos que tenemos que tenerlos. Pero no podíamos seguir en ese estado. Teníamos que aprender y reflexionar de cómo íbamos a tener que seguir adaptándonos. Cómo íbamos a tener que seguir avanzando. Y es ahí donde pasamos a nuestra zona de adaptación, a nuestra zona de crecimiento, a saber que tenemos que seguir adelante y ser el ejemplo para nuestra familia. No podemos negar que nos hemos muerto de miedo. Porque nos han sacado de todas nuestras rutinas. Y no hay nada peor para nuestro cerebro que salir de sus rutinas. Ya no podíamos levantarnos a las seis de la mañana, bañarnos, estar listos y salir a trabajar y regresar a las siete y media de la noche, estar un rato con la familia, dormir y volver a salir. No. Teníamos que estar 24 o 7 con la familia. Y teníamos que aprender a convivir con ella. Con sus ruidos, con sus miedos, con sus angustias, con sus preocupaciones, con sus alegrías. Y por qué no, con su cariño. El miedo fue la principal emoción que comenzamos a sentir. No saber qué va a pasar mañana. No saber si me voy a enfermar o si se va a enfermar mi mamá. O si se va a enfermar alguien en mi oficina. O si me voy a quedar sin trabajo. Nos han pasado miles de ideas por la cabeza. Y todas nos llenaban de miedo. Este miedo, de alguna manera, nos causó insomnio. Y no podíamos dormir. No podíamos conciliar el sueño. Y si no podemos descansar, no podemos estar activos al otro día. Pero cómo no nos vamos a preocupar si no sabemos a qué atenernos. Si estaban sucediendo cosas impredecibles, incontrolables, inmanejables. Que son todas las características de las situaciones que nos generan ansiedad. Porque no sabemos cómo lidiar con ellas. Y cómo no llenarnos de tristeza. Ante toda la situación que está viviendo el país. Nuestra familia. Nuestros amigos. Una situación realmente caótica. A la cual teníamos que acostumbrarnos. Y no podíamos vivir en un estado de pánico inminente. Y constante. Porque nos destruye. Porque tenemos que salir de él. Para poder seguir avanzando en nuestra vida. El estado de pánico, señores, no hay nada peor que el miedo. El saber que no podemos seguir adelante. Pero sí, hemos sobrevivido 11 meses. Y lo podemos sobrevivir 11 meses más. Porque nuestro cerebro para eso está preparado. Pero cómo no sentir rabia. Si vemos que nuestros vecinos no respetan la cuarentena. Si vemos a gente que sale a la calle. Sin mascarilla. Si no podemos estar con nosotros mismos 24-7. Porque estamos angustiados. Preocupados. ¿Cómo nos sentimos frustrados por todos esos proyectos que teníamos y que no se pudieron lograr? ¿Cómo nos sentimos frustrados por el matrimonio que se tuvo que postergar? ¿Por el viaje que no pude hacer? ¿O por el amor que no pude declarar? Por otro lado, había muchas personas que consideraban que la tecnología no era tan importante en su día a día y se interesaba poco en ella. Pero la única manera que teníamos para interactuar con nuestra familia, con nuestros amigos y en nuestro trabajo era a través de la tecnología. Por lo tanto, rápidamente nos teníamos que adaptar a ella. Y comenzamos a tener reuniones que no sabíamos cómo manejarlas. Y poco a poco aprendimos a convivir con ellas. Convivimos a disfrutar de ellas. Y aprendimos a trabajar con ellas. Y ya sabemos que en la vida podemos tener muchísimos problemas. Pero el que nos afecte en mayor o menor medida va a depender de la actitud con lo cual tomamos esos problemas. Yo siempre digo si lo puedes solucionar ¿para qué te preocupas? Y si no lo puedes solucionar ¿para qué te preocupas? Quizás es una actitud muy simplista pero es una actitud que me permite mantenerme en constante equilibrio y mirar siempre esa luz al final del túnel. Nuestra actitud sumamente importante para enfrentar todo esto que hemos estado viviendo. Y allí es donde pasamos a la zona de aprendizaje. Aprendimos que hay cosas que no podemos controlar y aprendimos que hay cosas que sí podemos controlar. por lo tanto no podemos vivir en la misma angustia siempre porque al final no importa lo que te pase sino qué vas a hacer con aquello que te pase cómo lo vas a enfrentar acuérdate que estás pasando la cuarentena con quienes más quieres con tu familia y por lo tanto no los puedes herir que tus hijos no aprenden de lo que tú dices sino de lo que tú haces y que para poder vivir en paz tenemos que estar en armonía con nosotros y teníamos que entender nuestras emociones y algunas veces tomarnos un respiro para poder controlarlas. Ojo no podemos dejar de sentir emociones pero sí podemos atenuarlas para poder enfrentarlas. Es justificable tener miedo tener rabia tener angustia tener preocupación pero tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones para no afectar a las personas que nos rodean. Una emoción trae pensamientos a nuestra mente si las emociones son negativas los pensamientos van a ser oscuros y negros y nos vamos a sentir que nos hundimos cada vez más en un pozo negro y oscuro pero si nuestras emociones las logramos dominar y pensamos positivamente nuestra actitud nos va a ayudar a que nuestro comportamiento sea de avanzada y convertir este circuito en un circuito virtuoso y no en un círculo vicioso que nos lleve a la desesperación y al miedo y al miedo tóxico señores nuestras emociones nos acompañan desde que nacemos sin siquiera darnos cuenta e influyen en todas las decisiones que tomamos en nuestra vida por lo tanto tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones tenemos que aprender a respirar para poder controlar una emoción porque hay cosas que vamos a poder controlar y otras cosas que no vamos a poder controlar por lo tanto hay que aprender a discriminar aquello que estamos sintiendo y aquello que estamos viviendo si yo siento que me estoy hundiendo todo lo voy a ver negro pero si yo me acostumbro a ver la luz al final del túnel voy a mirar la vida de manera positiva y esto me va a llevar a tomar acciones de aprendizaje y de logro e ir avanzando poco a poco hacia la consecución de nuestras metas los estados emocionales son los que guían las decisiones que tomamos si estamos en un estado de ira y de ceguera seguramente nuestras decisiones no serán las adecuadas pero si miramos la vida con optimismo con alegría y miramos un poquito el mediano y largo plazo miraremos la vida de otra manera y podremos seguir avanzando yo sé que es fácil decirlo pero si todos los días lo practicamos poquito a poquito nos vamos a acostumbrar a ver siempre la luz al final del túnel siempre podemos ver la vida desde el lado blanco o desde el lado negro yo creo que tenemos que mirar la vida con optimismo con esperanza y mirar a los que nos rodean con empatía porque la felicidad finalmente es aquello para lo cual hemos venido hemos venido a este mundo para ser felices por lo tanto tengo que pensar antes de actuar no podemos dejar de sentir emociones porque son innatas en nosotros cada sensación nos lleva a sentir una emoción pero si yo me doy el tiempo para respirar voy a pensar antes de afectar a algún miembro de mi familia porque cuando estamos llenos de ira no pensamos solamente actuamos por lo tanto señores no es pienso no existo es siento pienso y no existo por lo tanto ese tomarnos un momentito para respirar y mirar las cosas desde otro punto de vista es lo que nos va a ayudar a seguir adelante la vida la puedo ver con optimismo o la vida la puedo ver con pesimismo yo puedo cambiar aquello que está en mis manos pero tengo que aceptar que hay cosas que no puedo cambiar y tengo que aprender a vivir con ellas a pesar de no estar de acuerdo tengo que aprender a vivir con ellas y me tiene que quedar claro la diferencia entre lo que puedo controlar y lo que no puedo controlar no puedo vivir eternamente en la incertidumbre de saber qué va a pasar con lo que no puedo controlar lo que puedo controlar tiene que ver con mi actitud frente a la cuarentena cuánto tiempo paso mirando noticias y llenándome de energía negativa cuánto tiempo le dedico a realizar actividades en familia al respetar las medidas que me da el gobierno a respetar a respetar mi próximo mi propio distanciamiento social a ejercitarme no sólo físicamente sino mentalmente porque yo no puedo controlar que la gente no salga yo no puedo controlar lo que va a pasar yo no puedo controlar si la gente no respete el aislamiento y no puedo vivir eternamente frustrada porque la gente no hace caso por lo tanto estas cosas hay que dejarlas pasar y quédate con las que puedes controlar Eva el chatbot nunca me va a quitar mi trabajo la inteligencia artificial con todos los adelantos que tiene nunca va a poder sentir y nunca nos va a poder reemplazar nosotros debemos vivir de la tecnología por la que la tecnología nos hace avanzar al contrario debemos aprender a interactuar con la tecnología para seguir adelante para seguir siendo felices para seguir avanzando porque gracias a la tecnología vamos a poder seguir creciendo no le tenemos que tener miedo la transformación digital es inevitable pero la transformación cultural es imprescindible el ser humano como ser humano que es pensante y con sentimientos y emociones es lo que hace avanzar el mundo si no te gusta algo cámbialo si no puedes hacerlo cámbiate el mundo seguirá avanzando la tecnología ha avanzado más en los últimos tres meses que en los últimos tres años no podemos renegar de la tecnología lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra actitud frente a ella y ayudarnos de ella para seguir avanzando ya hemos aprendido a adaptarnos y ahora necesitamos crecer necesitamos avanzar necesitamos lograr que nuestros sueños volver a tener otra vez sueños y que se cumplan nuestro cerebro está preparado para aprender y para adaptarse la plasticidad cerebral de nuestro cerebro nos permite aprender continuamente y adaptarnos a todas las situaciones algo que nos diferencia totalmente de los robots por lo tanto por lo tanto señores somos sumamente importantes en esta vida porque gracias a nosotros existe motivación para seguir avanzando existe motivación para seguir descubriendo nuevas herramientas o nueva tecnología que nos haga vivir la vida de mejor manera si la vida ya es normal este virus nos puso la vida patas arriba pero ahora tenemos que aprender a vivirla con nuevas rutinas con nuevos cambios para poder seguir creciendo para ustedes que son emprendedores darse cuenta que no podemos seguir viviendo sobre el éxito pasado que tenemos que construir el nuevo éxito y tenemos que seguir mirando la vida con otros ojos con los ojos de esperanza con los ojos de ilusión con los ojos de éxito debemos crear nuestra nueva zona de confort debemos haber creado nuestra nueva normalidad para poder seguir avanzando eso es lo único que nos va a dar la fuerza y la valentía para enfrentarnos a todo esto que estamos viviendo y que será el impulso para seguir creciendo y seguir avanzando con pies de plomo ok señores muchísimas gracias gracias Liliana por estar con nosotros en este jueves de caja los esperamos en un próximo episodio para seguir compartiendo conocimiento con pies de plomo para seguir